Aquí les vamos a mostrar cómo pueden aprender esos tips para que puedan volar hacia cualquier destino de forma muy económica. Bueno, entonces el primer tip es, primero les voy a recomendar que usen la página web que siempre he usado para comprar todo mi pasaje a todos los destinos que he volado y es skyscanner.net. Esta página te permite, cuando estás colocando el destino, puedes colocar la ciudad de origen y si hay varios aeropuertos colocas cualquiera, any. Entonces con eso puedes lograr conseguir boletos más económicos. También cuando vas a elegir la fecha, si no tienes una fecha en específico, que es lo que te aconsejo cuando estás buscando pasaje, sino que intentes calificarte como una especie de mes. Colocar el mes entero. Cuando colocas el mes entero, se te abre una segunda opción que dice el mes más económico, The cheapest month. Le das click allí, luego le das buscar y así vas a lograr obtener, conseguir boletos más económicos. Ahora, ¿dónde está realmente el tip aquí? Resulta, de pronto ya muchos saben o lo han visto por internet y si funcionó porque ya lo probé y me funcionó. Siempre no ha funcionado. Siempre no ha funcionado. Cuando ya tienen tiempo buscando en esta página o no sé si con las otras funciones específicamente, pero con esta funciona. Siempre se van generando ofertas, ofertas, ofertas. A medida que te metes en el buscador vas como llenando la historia del caché, digamos, de tu navegador, los cookies, todo eso. Entonces la idea es que cuando te vuelvas a meter a buscar, tal vez al día siguiente, si no has conseguido un buen paquete, borres los cookies y el caché de tu navegador y automáticamente cuando vuelves a entrar, la página piensa que estás entrando por primera vez y te va a arrojar ofertas mucho más económicas. Lo acabo de hacer solo para probar porque tenía tiempo que no lo hacía y coloqué para buscar, para volar de Miami a Santiago y la primera oferta que me votó fue 550 dólares. Refresqué el caché, hice lo que les comenté, me volví a entrar y bajó de 550 a 540. Solo 10 dólares me ahorré solo por haber borrado el caché del navegador. El segundo tip, aunque ese primer tip fue muy largo, digamos, el segundo tip sería en correlación al primero. Una vez que están en esa página y consiguen el vuelo que quieren comprar, les recomiendo que si no sienten confianza de comprar, porque normalmente las ofertas que te dan no solamente es la aerolínea, sino también son otras páginas, lo que pueden hacer es que, por ejemplo, si van a volar, como hicimos nosotros, de Estados Unidos para acá, solamente vuela Latam y Avianca, si no me equivoco, llaman directamente a la línea. O sea, ¿qué pasa? Ustedes consiguen el vuelo en Skyscanner, les da un precio, entonces, ¿qué pasa? Que de pronto van a la página web, se meten y no está a la página web de la aerolínea. Entonces, ¿qué hacen? Llaman por teléfono a la gente, al operador y le dicen, mire, consigue un vuelo de esta fecha a esta fecha en este precio. Así que deme ese precio, automáticamente, él lo va a buscar decir y va a decir, sí, efectivamente, sí está, señor. Y ustedes tienen que obligar al operador a que les venda ese pasaje en el precio que ustedes están viendo en pantalla en estos momentos, así tal cual le dicen. Y lo van a hacer porque así lo hice yo y conseguí comprar un boleto. Miren, yo me vine, nos vinimos, básicamente nos vinimos por separado, yo volé desde Columbus, Ohio, para Washington, de Washington para New York, New York, Miami, Miami, Caracas, Caracas, Santiago de Chile, siempre me gasté 600 dólares. Cuando normalmente un paseo ahorita lo buscas, de la gente que quiere viajar para Caracas para acá y va alrededor de los 400 a los 600 dólares y da por vueltas de Caracas. Y yo vine desde mucho más lejos con un montón de escalas para acá. Porque eso es un buen tip también. Ese me iré haciendo el tercer tip. Que puedas... Por eso, ese es el tercer tip. Siempre recurre a las escalas. Sí, que puedas aceptar todas las escalas. A veces te dan la opción, ¿la quiere con escala o sin escala? Y uno por comodidad prefiere no tener escala. Cuando es mejor, aceptar todas esas escalas. Y por supuesto, si no tienes ningún apuro, aceptarlas porque eso te baja más el precio del boleto. Como les comenté anteriormente, como escucharon, hice un montón de escalas, pero volví súper económico. Y a la final, dependiendo de la escala, le puedes ver la ganancia de eso porque puedes visitar en la escala donde estés, en la ciudad donde estás, sales del aeropuerto, vas a visitar, dependiendo de cuánto estás de la escala. Y el cuarto tip es, como por ejemplo, o sea, no funciona ni con Australia, ni con Estados Unidos, ni con Canadá, ni con Japón. O como le digo, islas o países que no tengan frontera. Que es, compren solo el boleto de ida y la vuelta o la salida, compren tal vez un ticket de bus. Un ticket de bus. Un ticket de bus. Un ticket de bus, por ejemplo. Si vinieran para Chile, compran solo la avenida y se compran un ticket de bus de Santiago para Córdoba, Argentina, por ejemplo. Entonces, si llegan a pasar en migración y les preguntan por qué no tienen ticket de vuelta, es porque sencillamente no van de vuelta a su país. Sí, están entrando al país solo como escala para comenzar su viaje hacia otro destino. Entonces, compran un ticket de bus, que son muchísimo más económicos de una ciudad a otra. En Europa también sucede mucho. Esto es si van con plan de quedarse en el destino durante mucho tiempo, o de verdad planean viajar alrededor de ese país al que van, o si van a hacer un tour o algo. Eso sería como el cuarto tip que les podría dar. Y ahora, me suenan las cholas que tengo puestas. Y esos fueron los cuatro tips que les pudimos dar hoy en nuestro tercer video blog. Bueno, entonces nos despedimos. Yo no hablé mucho porque el que manejaba toda la info era Adrián. Si les gustó, suscríbanse, denle like y también si les funcionó lo de los tips, coloquen en sus comentarios todas sus referencias. También tengo otro video por ahí, si estás interesado en venir a Chile o ya estás en Chile y estás con el proceso de visa profesional, hay un video donde te explica cómo poder obtener la visa profesional con todos sus pasos, direcciones y todo lo que necesitas detalladamente para que puedas tener la visa profesional acá en Chile. Y dice... Si eres venezolano, por supuesto, todos estos tips te van a servir si tú tienes un amigo en el extranjero que pueda facilitarte o compararte el pasaje. O familiar. O familiar, o si tienes cuenta Paypal o si tienes una cuenta en el extranjero donde tú puedes usarla para poder adquirir estos boletos. Y también si tienes mucha suerte y tienes tu cupo activo, puedes usarlos para comprar tu pasaje más económico. Sí, ya que todo esto es, digamos, es comprando fuera de Venezuela con dólares o la moneda que estés comprando. A ver, tranquila. Hola. Hola. Decidimos hacer este video. Ya tenemos siete meses acá, pero ahí vamos a lo de los dos trucos de cómo conseguir estos pasajes más económicos. Por eso hoy les trajimos cinco tips para poder... Para poder... Dale, dale una vez ahí. Hola. Hola. Hola, este es nuestro blog número tres. Y trata sobre los trucos para que puedan conseguir pasajes más... Tips. Tips. ¿Tips? ¿Trucos? No son trucos, no, no. ¿Son trucos? No es un truco de maya, son tips. Sí, bueno, tips. Eh, sobre tipsitos... ¿Tipsitos, te gusta? ¿Tipsitos? Otro de los tips, de los tips, es que tú puedas tener un amigo o un familiar en el extranjero que pueda hacerte el favor de... No, ya va, ya va, ya va, ya va, eso no es un tip. ¿Qué fue? Esto lo vamos a... Pero todo, todo debería funcionar porque a nosotros no funcionó. Y, pues, debe ser. Debe ser así. Chao. Chao.